Ella quiso bailar Que se dieran cuenta y no la tuviera que pedir Siendo tan popular, importante en la sociedad Pensó que nadie se acordaría y la melodía se la dedicarán Oye papi, ¿cuándo me vas a tocar esa canción? Espérate mi amor, esta noche te tengo una sorpresa Sentada quedó y no le quisieron tocar La canción que esperaba para ella bailar Cantaron una tras otra y muchas más Y el tema de ella nunca le llegó ¿Por qué se olvidaron de ella si ella quería bailar? Tanto tiempo esperando y no llegó Esa canción tan especial ¿Por qué se olvidaron de ella si ella quería bailar? Sentada en su silla esperando Y esperando se quedó ¿Por qué se olvidaron de ella si ella quería bailar? ¿Por qué se olvidaron de ella si ella quería bailar? ¿Por qué se olvidaron de ella si ella quería bailar? No te preocupes niña, hay tiempo todavía en dirección de Mambo ¿Por qué se olvidaron de ella si ella quería bailar? ¿Por qué se olvidaron de ella si ella quería bailar? ¡Esta bombón! ¡Esta bombón!